Hola, soy Miguel Vallejo, tengo 22 años, soy de Madrid. Este sería mi quinto año consecutivo, si no recuerdo mal, yendo al torneo Challenge de Puerto Llano y la verdad que tengo muchas ganas de ir otro año más porque es un torneo en el que literalmente estoy como en casa, la organización se porta fenomenal cada año y cada año voy mejorando mis resultados, así que espero que este año mejore un poquito más y se dé bien el torneo. Gracias. 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 Gracias.